Aprender Rigging Sistema Muscular Bueno, aquí comentas que utilizas varios programas Yo casi que me centraría más en un programa en concreto, si es MAC más, si es Blender Blender porque aparte de que cada programa puede ser diferente en cada programa hay diferentes formas de dijésemos animar la parte muscular En Blender, por ejemplo, se podría poner un latiz el cual luego deformase la malla se podrían poner aquí más huesos de forma que este hueso de aquí se pudiera animar también y deformar la malla pero yo creo que lo más sencillo es utilizar el SAP Cakes que ya trae Blender o sea, lo que es el cuerpo SAP Cakes un momento vale se trataría de crear por ejemplo en este modelo que no tiene nada de crear primero una base que sería la base principal de donde parten todas las animaciones restantes y entonces sería elegir crear una nueva que vamos a llamar bíceps bíceps izquierdo por ejemplo y que trataría de modificar la malla en este caso estamos buscando que esta parte de aquí el músculo este crezca cuando doblemos el brazo como ejemplo entonces esto sería letra O para crear un círculo de influencia G para mover reducimos con la rueda del ratón el tamaño hasta ajustarlo a lo que buscamos movemos los vértices por ejemplo voy a exagerar un poquito pero bueno este sería el brazo inflado dijésemos podemos modificarlo un poquito más vale una vez ya tenemos lo que queremos se trata de que aquí lo podremos luego animar desde aquí podemos animar no sé si se ve ahora ves o sea brazo normal brazo inflado o vamos a exagerarlo un poquito más vamos a entrar en edición así se apreciará mucho mejor vale entonces cuando hagamos el movimiento del brazo que por esto de aquí sería a ver un momento voy a grabar una pose nos vamos al 40 y rotamos el hueso y rotamos este también voy a ponerle mejor esto de aquí dijésemos que esta sería la animación y log rod o sea la animación del brazo y a partir de aquí podemos crear la animación tanto del brazo aquí ha quedado un poco deformado pero bueno como esta parte de aquí o sea a 40 nos vamos al SAP K valor ponemos el cursor encima letra I para que quede grabado y en el 60 o el 80 vamos a subirle el valor letra I y esto era más rotado log rod vale entonces aquí arriba en la parte de aquí arriba podemos poner el dope set para ver las animaciones tanto del armature que puede ser por acción editor o podemos seleccionar la del SAP K que es la de nuestro cuerpo que estará animada aquí vale entonces esto sería la animación sería esta movería el brazo y cuando llega aquí se anima el SAP K y se empieza a inflar el músculo vale esta yo creo que es la parte más sencilla o sea entonces ya podríamos crear también las otras partes de que se selecciona la base nos vamos al 1 y creamos por ejemplo otro nuevo que se llamará bíceps derecho y hacemos lo mismo con esta parte donde tendremos que mover para darle la forma podemos escalar se puede utilizar también el SKULL MOVE que va muy bien para según que zonas o simplemente mover los vértices hasta la posición que nosotros deseamos una vez ya tenemos al soltar se vuelve a su posición pero esta parte de aquí se anima con valor con valor esto sería al tope y normal y la animación lo mismo que el otro yo creo que con SAP KID ya se te va a solucionar que el otro no ya se te va a solucionar y la animación lo mismo que el otro es se va a solucionar ¡Gracias!